La vida es como una pista, la melodía eres tú y yo ser la artista Y cada día es una conquista, aunque digan que tú no existas Tú sabes a dónde van, somos un grano de arena cargando culpas y penas Es por ti que me inspiré a escribir poemas y cuando hablo de rap Es porque me recuerda a la calle y sus problemas Ser normal como los demás me ha costado, no me importa lo que digan ya estoy acostumbrado Que me llame mentiroso porque a todo lo es engañado Que tiene la primera piedra, el que me ha tropezado Bacano, por el que me escucha y se sienta a mi lado No digas todo lo que sabes, no creas todo lo que oyes Hay muchas verdades que te destruyen, demuestra que se puede Cuando se quiere, que vales más de lo que tienes No debes preocuparte por el pasado, recuerda lo bueno y olvida lo malo No hay nada que enseñe más que equivocarse, para aprender hay que estrellarse El fracaso es un moretón, no es un tatuaje Somos pasajeros y la vida es un viaje Somos uno solo en distintos personajes Mi vida no es perfecta, no critico lo de nadie Lo que no me corresponde no me afecta No me las doy de sano, pero tampoco soy un vago Por eso trabajo, nunca me estanco Se empieza desde abajo, vamos por todo Pero toca por pocos, en esta vida Cada vez más loco, soy mi mejor proyecto Y en eso me enfoco, iré cumpliendo cada sueño Uno tras otro, yo nunca me conformo Me perfecciono y me transformo